¿Te acuerdas de todas las curanderas a las que acudiste cuando tratabas de quedarte en cinta? Casi no me quiero ni acordar. Sí, claro, pero... ¿Te acuerdas alguna de la última? Pues no, no me acuerdo de cómo se llamaba. La verdad es que hace poco conocí a otra. ¿Ah, sí? ¿A cuál? A la valenciana. ¿Pero por qué te interesa tanto el asunto? No, no, por una muchacha que viene a planchar a casa y cree que su novio la ha dejado en estado. Tú te crees y no sabe a quién acudir. ¿Dónde puedo encontrar a la tal valenciana? Bueno, si quieres vamos a dar un paseo y te indico dónde vive. Ah, pues eso sería estupendo. Bueno, pues voy a coger mis cosas y te acompaño. Gracias. Daos prisa o llegaréis tarde a la tartuela. Lo que no entiendo es por qué tenemos que ir sin ti. Porque tengo jaqueca. ¿Cuántas veces he de decírtelo? Pues entonces nos quedamos todos. No, no, ni hablar del peluquín. Lo vais a pagar por mi mala salud. Por eso os compré las entradas para Doloretes. Os lo pasaréis muy bien, ya lo veréis. Pues no sé, madre. Yo la verdad estoy muy preocupada por Blanca. Y no tengo muchos ánimos. No, no, razón de más. Para que no te quedes aquí. Estarás de peor ánimo encerrada en tu alcoba, dándole al Majín. ¿No crees, hija? Bueno, sí, quizá tengas razón. Pues claro que sí. Venga, a la calle. Casilda, acompáñales a la puerta. ¡Va, va! Casilda, cuidado de mi esposa. Intenta animarla un poco. Pachaco, que sí, señor. Ya lo hago, así que usted me lo pide. ¡Casilda! ¡Acasios! ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Tienes la tarde libre, tienes la tarde libre. Pero, doña Rosina, Doliberto me acaba de pedir que cuide de usted. Lo suyo sería que me quedara toda la tarde aquí. No, porque yo te digo que estoy bien. Solo es una jaqueca. Solo necesito descansar, nada más. Bueno, pero yo me puedo quedar aquí y no abrir la boca. No, tú te vas a Acacias y te enteras de todo lo que acontece y que hace días que no me paso y no me quiero perder nada de nada. ¿De verdad? ¿Está usted segura? ¿Qué, si estoy segura de que no me quiero perder ningún chisme? ¡Segurísima! ¡Arreando! 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 Buenas. Gracias por... por esperar fuera mientras me deshacía de mi familia. No se apure usted. ¿En qué puedo ayudarla? Grave ha de ser si no quiere que su familia se entere. ¿Y bien? ¿Puede oír algo en este pedrolo? Espere. No. ¿No qué? No está usted encinta. Pero, pero, ¿está segura? El péndulo nunca miente. Pero no puede ser. Tengo todos los síntomas. Mareos, despiste, hambre, jaquecas, todo. Se deberá a otro menester. Pero no hay niño alguno creciendo en su vientre. ¿Y cómo está usted tan segura? Quizá el chisme esté estropeado. Al péndulo no le pasa nada. Si me da mi dinero, me voy y ya no la molesto más. ¿Cómo que le doy su dinero? No. No le voy a dar ni un duro. ¿Por qué habría de hacerlo si no me ha dicho que estoy embarazada? A ver, a Pelain me ha mirado bien. Orine en este vaso. La esperaré fuera. Pero... Cariño, soy yo. Ahora voy, querido. Espérame que se alerca más algo. Pero mujer, ¿por qué te escondes? Deja que vea cómo te encuentras. Estoy mucho mejor, mucho mejor. Ponme algo de beber, ¿eh? Que ahora voy. Claro, claro, pero espera un momento que voy, que tengo que coger... que tengo tantas, por favor. Ya. Gracias, gracias. ¿Y bien? Primero el dinero. Primero el resultado. Está usted en estado de buena esperanza. Enhorabuena. ¡Bien! Ya salgo, Rosina. No, no, querido. Ahora voy. Ah, bien, bien, voy a ver si me pongo cómodo, entonces. ¡Perfecto! ¡Sí! Voy en un segundo. ¿Quéco? ¿Cómo te ha ido? ¿Y mi hija? Bien, ha querido pasarse por el barrio a ver cómo se encontraba Blanca. ¿Y tú cómo estás? Bien, ahí esta hija mía se parece a mi padre, siempre pensando en la gente, yo estoy muy bien, pero será mejor prevenir. Bueno, mejor me tomo una limonada. Sí.